grabación que tenemos ya lista y preparada este para a ver para el pinche Hugo Sánchez a ver si es la rola que pides Hugo Sánchez el tema nos dice y se llama así se llama cuando vuelvas perdime Hugo Sánchez a ver si es eso papá es difícil entender si tú dices que me amas y te vas has esperado mi ausencia para olvidar solo quiero que me esperes un momento no tardaré en llegar yo quiero que tú comprendas mi forma de amar no veo las horas de estar a tu lado ¿con cuál te llama valedor? ¿con cuál te llama Martín Piña? y se complaca con ese tema valedor ¿cuál tema tienes güey? ¡yo dime! buenos días señor Fori aquí estoy ahí dice Conchita con el estado buenos días Conchita cuando vuelvas cuando vuelvas mi amigo Aloso Solidero hoy en solideros.tv cuando vuelvas Martín Piña ¿cuál es la que quieres? cuando vuelvas mi amigo Lugo Sánchez dice esa pinche Fori se la sacaste de la maña que vean como los quiero hijos de la cilindrina ahí va bruto es para el Gabo que lo está viendo y escuchando porque ya lo corrieron de la gasolina ¿a poco sí amigo de Gabo? con un chambeazo ahí hijo la que mal pedo pero bueno ahí le va ahí está pelón cabrón que te esperes un momento para tratar y llegar yo quiero que tú comprendas mi forma de amar dice el oso sonido no, 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 el Apolinor eres mi relo te tiro tu carro de verduras güey cálmense, cálmense ahora mi carrerito Lugo Sánchez cuando vuelvas está para la señora Luzma ahí le va se le va Luzma se enoje se vale si tienes razón ahorita se la pongo aquí la tengo en la mano ok viene la de me volvieron a hablar de ella para la señora Luzma aguantame tantito señora Luzma esté nerviosa yo tranquilo esté tranquila yo nervioso ahí va ahí va si hay cuando vuelvas te espero con un con un garrete hijo de poña órale Vicky va que va despachese despachese pinche Vicky llegó yo cuando bajos de coronado y la sirena cuando vuelvas pulinda la 25 no te calles porque si no no te complas ahí va cuando vuelvas 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 lo que pasa es que me bloquea